qué tal amigos de canal antítesis su amigo luis enrique mota valderas haciendo estas cápsulas informativas para ustedes cómo le ve eso de el petate del muerto cómo ve al güero copetón del país del norte diciendo que va a cerrar las fronteras ya quisiera yo verlos a ver quién va a levantar las cosechas de legumbres y de frutas quién va a lavar los platos en los restaurantes y bares o quién va a ser la limpieza y el corte de los jardines a poco la mano calificada de mexicanos y mexicanas en las factorías yo quiero ver al país de norteamérica al país de los eeuu cerrando fronteras a ver si ponen ahí se emplean trabajadores para ese tipo de empleos no es fácil son ocurrencias de alguien a quien hemos estado aguantando durante mucho tiempo aquello de que somos violadores narcotraficantes y asesinos yo creo que ya basta yo creo que esa ese silencio del gobierno mexicano con respecto a esa amenaza la el petate del muerto los quiero ver 48 horas sin la mano de trabajo de los mexicanos y los latinos quiero ver a las familias que contraten a los propios norteamericanos como babysitter que son las cuidadores de los niños quiero que a ver si encuentran empleos en eeuu entre los norteamericanos hombres y mujeres latinos y sobre todo mexicanos con la honradez la lealtad la limpieza y el compromiso en los trabajos que realizan y solamente hablo del cruce de todos nuestros mexicanos que van por desgracia a buscar oportunidades al país vecino porque en méxico no existen esas oportunidades el presidente de la república estuvo diciendo ya banderado que va a ser todo lo posible para que ni un solo mexicano más vaya a la busca de un bienestar para su familia ese es un gran propósito del presidente una situación difícil de lograr porque nuestras economías en los países de centro sudamérica y hoy de méxico no son el resultado del mejor de los éxitos ese sueño americano no solamente implica la falta de planeación económica de oportunidades de trabajo y de un bienestar social implican otro tipo de situaciones y que demanda el país vecino de norteamérica que va a cerrar las fronteras ya chole ya basta de esas estúpidas amenazas yo quiero ver al país de norteamérica quiero ver a esos 86 millones de viciosos farmacodependientes sin la droga de enervantes y drogas químicas ese perverso y maldito flagelo pero que ellos son consumidores de directos que ellos requieren porque tienen un problema de salud pública en el gobierno de los norteamericanos lamentable decirlo pero que cierre las fronteras donald trump y va a convertir 86 millones de farmacodependientes en lo que usted nada más puede ver asesinos violadores y todas las perversidades que puede tener la falta de esas drogas ellos lo crearon y ellos tienen que ponerle la solución es muy fácil hablar presidente trump es muy fácil decir que somos asesinos violadores y narcotraficantes volteese a ver primero el culo señor presidente y voltea a ver el culo a sus conciudadanos no todos los habitantes de ese extraordinario país tienen la mentalidad de usted ni tampoco es el referencial de que son asesinos son drogadictos y son abusadores y discriminadores de los mexicanos y cualquiera que se parezca a un latino yo creo que usted debe de reflexionar y antes de hablar enjuagarse la boca ni va a cerrar fronteras ni tampoco va a ser muros ni tampoco puede decir que somos un referente de perversidad y de delincuencia ustedes nos necesitan un día sin mexicanos centroamericanos sin latinos estados unidos no representa absolutamente nada